Y simplemente tendremos un ratillo de alguna reflexión, alguna pregunta que os haya surgido, que necesitéis algún tipo de feedback. Como siempre, si tengo la respuesta, encantado de dárosla. Si no, me lo anoto y en la siguiente sesión os traslado la respuesta, ¿vale? Sí, sí, tiene alguna dificultad que me cuesta mucho hacer. Muy bien, pues ahora mismo hay 23 personas conectadas. Es posible que se vaya conectando más gente y os vaya apareciendo gente en las salas. Digo, porque el otro día pasó algo así, ¿vale? Pues gente que tuvo dificultades. Entonces, acogerlas con cariño, darles cariño. No les pongáis malas caras por haberse conectado más tarde, ¿vale? Y nada, os voy a poner en salas. Vamos a ver. Vamos a crear. Bien. Muy bien. Un momentito que ya os voy a mandar a salas. Muy bien. Pues ya os estoy mandando a salitas, ¿vale? Nos vemos. Os mando ya los mensajitos y nos vemos en 15 minutos. Gracias. 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 Hola, Marcelino, te voy a asignar a una sala. Vale, si estábamos en la sala 1, pero estábamos Carmen y yo solos y pensábamos que esto había salido loco. No, te saliste de la sala, ¿no? Sí, he salido de la sala y Carmen también, porque no sabíamos que hacíamos ahí solos en la sala esa. Vale, no te preocupes. Gracias. 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 A Pedro el pobre con la palabra de la voz. Deja, lo siento. Yo también he dejado a gente con la palabra de la voz. Y a nosotros también. Estaba claro que acababa. Son 15 minutos, lo siento. No, no, nada, nada. Seguramente estoy convencidísimo de que esto da para muchísimo más, para mucha más conversación. De hecho, vi que había, como el chat había en algunos grupos, en algunas salas, había como el chat que estaba muy vivo. Yo también te entiendo, me pasa lo mismo, no me siento igual de sola. Pues muy bien, fantástico. Es simplemente un pequeño compartir. Esto no quita de que luego tenéis la posibilidad de quedar vosotros y compartiros lo que necesitéis. Llamar al teléfono de la esperanza, es decir, todas estas cosas. Pero el tiempo es limitado y tenemos que seguir avanzando. Entonces, si os parece bien, abrimos como un pequeño espacio, como hicimos el otro día, ¿no? Un poco de, bueno, éramos ocho salas, ya grupos más pequeñitos, que es la idea, para que todos nos escuchemos un poquito mejor. Pero bueno, un poco no sé si queréis traer alguna reflexión, alguna pregunta, qué cosas habéis descubierto, incluso ya no de vuestra organización, sino al escuchar a otras organizaciones, ¿no? Un poco, bueno, abramos como eso, diez minutitos, si queréis, si os apetece, para compartir ya con todas las personas que estamos en este itinerario. Entonces, ¿quién se atreve? Todos no, por favor. Venga, uno, le doy dos puntos más para la nota final. ¿Quién se anima? ¿O no hay nada? Lo tenéis todo súper clarísimo. No, venga, a mí no me importa, venga, yo empiezo. No me importa, Miguel. Dos puntos más para ti, ya está. Venga, ya está. Las próximas actividades no las hago, ¿vale? Te las hago yo, Ángela, está todo hecho. Ya está, ya está. Bueno, pues nada, un poco las tres que estábamos en nuestra sala, pues un poco es, yo creo que es lo que nos ha pasado a todos, era un sentir en común, ¿no? Un poco, cada una hemos analizado puestos diferentes. Sí. Bueno, o incluso una compañera, que no sé si está aquí porque estaba un poco, no tiene la cámara, no sé si estaba un poco esperando algo, no sé si se puede incorporar ahora aquí a la sala grande. Ella incluso ha analizado su propio puesto, ¿vale? Y un poco, pues bueno, el descubrimiento de, yo creo que es un poco en común, ¿no? Sobre todo cuando te sientas a hablar, hay cosas que tenemos todo el mundo en la cabeza. Pero luego cuando tienes esos espacios, pues muchas, se te caen algunas historias, descubres otra cosa, a pesar de que crees que conoces bien a los perfiles, los puestos y a las personas, pero descubres cosas. Por lo menos es un poco lo que nos ha pasado al resto, ¿no? Y bueno, y también otra de las cosas que veíamos un poco, las dos que lo hemos hecho en personas un poco externas, es que la primera, cuando, una de las cuestiones que hacía en el Fonde, que preguntaba que era, ¿crees que haces, hay algunas cosas que no haces? Y que la primera es todo el mundo ponerse en defensa, a ver si me va a caer un marrón, esta me va a alargar una actividad que yo nacía y que con poco lo que no nos puede, ¿no? Porque a mí personalmente también me ocurre, ¿no? Cuando tienes alguna reunión con el gerente, tú dices, me va a caer una, ya verás tú, cuando te dicen, mira, tú piensas, el pensar, un poco en esa línea, ¿no? Pero bueno, luego yo por lo menos ya te hablo ya a nivel un poco personal, creo que el descubrimiento es bueno, que es generar espacios donde te sientes hablar a la gente en una relación muy horizontal, donde bueno, pues ese es el cambio, yo creo que es clave, porque ya no es yo te voy, sino que quiero escuchar, quiero escuchar para ver cómo podemos mejorar un poco esta cosa. Y bueno, yo el puesto que he elegido, se lo he dicho a las compañeras, pensaba que mucha gente iba a elegir, bueno, pues por las estructuras nuestras y tal, tener puestos de educador o cuidador y tal. Yo, en mi caso, elegí el de una chica que trabaja con todas las entidades, lo iniciamos en principio en unidad de día, pero lo hemos generalizado al resto de entidades, que es técnica en comunicación, que es un poco mejorar la participación de las personas en sus propias vidas, en sus propios planes. Entonces, me parece un puesto que como tiene poca trayectoria y a pesar de estar definidos los perfiles y tal, pero había muchas cosas que mejorar y ha sido un poco el puesto que he elegido, ¿no? Y poco más. Ángela, muchísimas gracias por romper el hielo. ¿Alguna contribución más? ¿Quién se anima? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Luego os doy un pequeño cifra, sobre todo lo que quieras. Sí. Hola, hola, hola. Cuéntanos. Bueno, solo por compartir, que lo he compartido con mis compis del grupo, o más que nada por animar, porque me habría encantado que este curso hubiera sido el año pasado, que justo nosotros hicimos toda la definición de puestos de la entidad. Pues fue dentro de un proyecto europeo y, entre otras millones de cosas, era para mejora de la competitividad del Centro Fiscal de Empleo. Y entonces fue muy interesante porque le escuchaba a ellos describir las situaciones de las entidades en las que todo el mundo hace de todo. Hay sobrecarga, ¿no? Es como que se quedan tareas sin hacer. Son como cosas que todos reconocemos muy fácilmente y que a nosotros en el diagnóstico inicial nos aparecieron. Y una de las medidas que se tomó fue, pues, hacer la definición de puestos, de todos los puestos de la entidad. Entonces, solamente era, porque me decía mi compañero, bueno, nos da un poco de luz, solamente he contado la experiencia que fue, por supuesto, desde lo que ellos creían que hacían o que tenían que hacer o no. Partimos de un trabajo colaborativo, pero a día de hoy todo el mundo sabe qué es lo que tienen que hacer. Y no solo eso, sino que eso se ha trasladado a herramientas de control de tareas y de gestión de tareas, que son planificaciones que nosotros hacemos semanales. Entonces, como que esa sensación de sobrecarga ahora no viene porque no sé lo que tengo que hacer. Vendrá por otros motivos o hay situaciones puntuales, pero sí que hemos notado una diferencia brutal. Entonces, era solo por compartir un poco la experiencia de que parece que es una tarea que no es relevante, no la ponemos como en la primera posición, pero que en nuestro caso, no es que no haya cambiado la vida, tampoco voy a exagerar, pero bueno, ha venido a quedarse y ha ayudado un montón. Gracias. Pues gracias, Lola, por el feedback y felicidades por el trabajo que habéis hecho el año pasado. O sea, perfecto. Dos reflexiones más o dos preguntas más. Venga. ¿Quién se anima? ¿No hay nada más? O sea, ¿todos os ha salido fantástico el análisis de puesto? ¿Súper cordial? ¿No habéis descubierto nada? ¿Lo que esperabais? ¿Menudo coñazo? ¿O ha habido algo diferente? ¿Nada? Andrés levantó la mano. Andrés, te estoy viendo. Sí, buenas a todos y a todas. Buenas. Pues, salvo compartir con los compañeros, lo que han comentado, que yo creo que son como conclusiones comunes, con el compañero Pedro hemos como escalado un poco más en la opinión y de manera general y tuvimos buenas cosas que no son interesantes. Y es como que parece que en el día a día de las entidades dedicamos poco tiempo a la gestión de personas y a los recursos humanos. Me refiero a dedicarle poco tiempo a cada una de estas personas. De todos los procesos de, aunque todos tenemos elaborado nuestro plan de personas, pero luego en realidad que a la hora de la práctica, es decir, cuando una persona se encuentra una entidad y es seleccionado o seleccionada, pues hay poco tiempo de dedicación para la explicación de los procesos, las funciones, los valores de la identidad, la decisión, todas esas cosas que son importantes, que la persona las va adquiriendo. Y es verdad que no todos del mismo modo, porque también depende mucho de las personas con las que se relacionen. Porque también confiamos en que las entidades tenemos gente más antigua y más nueva y parece como que los más antiguos tienen como los valores de la entidad más interiorizados, están más significados con la causa, se sienten más parte de la entidad o de los servicios y quizás los nuevos no tienen ese sentimiento de pertenencia, los valores son como diferentes. Entonces, depende de la persona con quien se relacione, pues también intuye los procesos de manera diferente. Entonces, esto nos promueve, claro, que tenemos trabajadores posicionados de manera diferente en varios servicios. Entonces, consideramos que eso es importante y, sobre todo, el equilibrar el tiempo dedicado a estos procesos, consideramos que es importante porque no todo el mundo conoce bien sus funciones, si lo que hemos hecho o no, la implicación, todo eso. Entonces, era como una opinión, un sensación que teníamos los dos compartida a los dos, escalando mucho más la actividad. Y nada, que me quería compartirlo con vosotros. Pues Andrés, muchísimas gracias por este regalazo. ¿Una última opinión? ¿Alguien? Si no, os doy un pequeño feedback y avanzamos. ¿No? Pues os doy un feedback rápido y urgente. Me imagino que todos habéis escuchado lo que os voy a decir. Desde las personas, para las personas y con las personas, ¿verdad? Esa es una frase que solemos utilizar mucho en el sector. Y, sobre todo, porque trabajamos para personas que tienen necesidades, ¿no? En este caso, personas con discapacidad intelectual. Lo que a veces nos olvidamos es que, para que todo esto funcione, no somos máquinas. Es decir, somos personas. Es decir, de personas para personas. Y, un poco recogiendo lo que decíais, pocas veces, y utilizamos la... Permitirme la expresión, la excusa, ¿no? Es decir, no tenemos tiempo para sentarnos con los profesionales, para escucharlos. Bueno, yo siempre digo que el tiempo es limitado, pero, al final, lo que hace que le dediques o no le dediques es cómo están tus prioridades. ¿Dónde priorizas? Entonces, el hecho de... Fijaros, y me voy a subir un poquito desde una mirada más macro. El hecho de que estamos trabajando la estructura, el desarrollo organizativo, patatín, patatero, que cuentes con las personas que van a desarrollarlo, al final, ¿qué estás consiguiendo? Hacerlos y vincularlos al proyecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tu voz es importante, tu voz no la recojo. Y le dedico tiempo a escucharte. Y te voy a escuchar tanto desde el quejido, que todos tenemos motivos para quejarnos, ¿verdad? De, jo, pues no me da la vida, pues tatatata, como para, a partir de ahí, construyamos. No es lo mismo... Tengo a Ángela de frente, por eso, Ángela, permíteme el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo le diga a Ángela, oyes, Ángela, te tienes que hacer esto, por lo tanto, le estoy imponiendo a Ángela una tarea, una función, o un proyecto, que traerme a Ángela al proyecto. Es decir, que hacer a Ángela partícipe del proyecto. Porque, ¿qué voy a conseguir con esto? Que Ángela coja el proyecto, coja la función, coja la tarea como algo propio. ¿Se entiende? Por lo tanto, es tiempo que invierto, ¿en qué? En minimizar la resistencia al cambio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, cuando construimos modelos organizativos u otro tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Ya no me quiero quedar solo aquí. Pensad que son medios. Lo que hemos visto del organigrama es un medio. Lo que vamos a ver hoy de la construcción de puestos son medios, que al final tienen que facilitarnos las cosas. Podemos hacer, técnicamente hablando, un organigrama de 10, nos hacemos un selfie. Lo que vamos a ver de puestos puede ser perfectamente y técnicamente hablando perfecto, pero luego no funciona. Entonces, cuando no funciona, ¿qué ha ocurrido? Normalmente, lo que ha ocurrido es que no hemos contado con las personas. No las hemos hecho partícipes. No le hemos explicado el por qué y el para qué de las cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Posiblemente, y ahora simplemente por generalizar y no es justo cuando uno generaliza, posiblemente cuando habéis tenido entrevistas y os animo a que sigáis teniendo conversaciones, habéis percibido reticencias, habéis percibido como traía Ángela, Uy, a ver qué me va a meter este ahora, ¿no? ¿Qué me va a contar ahora? Ostras, esto te está dando la información de cuál es la cultura o parte de la cultura que está operando en tu organización. Él, si digo que estoy petado, nadie se va a atrever a decirme, oye, encárgate de esto. O si lo hace, lo va a hacer con mucho cuidado. En cambio, no me está permitido decir de, jo, pues tengo tiempo, ¿de qué más me puedo ocupar? Estoy siendo generalista, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? No conozco a nadie de ninguna organización, incluyo la mía y me incluyo a mí mismo, en el que digamos, jo, pues tengo tiempo, puedo dedicar a hacer más cosas. Yo no conozco, yo siempre he escuchado que no digo que no sea real, ¿vale? Pero hay una parte de emocionalidad que amplifica todo esto, que tiene que ver con no me da la vida, estoy petado, el sentimiento de apagar fuegos de bombero, ¿no? El bombero voluntario que llega todos los días y dice, bueno, iba a hacer esto, pero al final me he encontrado con no sé qué familia, no sé qué usuario, no sé qué historia, que han entrado, no sé qué, y al final es como el sentimiento de que estoy apagando fuegos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en los procesos que tienen que ver con las personas, fundamentalmente, pero os diría que en todos los procesos, es muy importante dedicarle tiempo a escuchar a las personas. Es muy importante dedicarle tiempo a que las personas entiendan, a darle herramientas. Y también es importante el tener la capacidad de escuchar un no. Oyes, no, es que no lo veo. Perfecto. Te he dado todos los elementos, te lo he explicado, pero lo sigues sin ver. No pasa nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque al final hay algo que opera en los modelos organizativos, que creo que os lo dije y si no os lo digo ahora, que tiene que ver que las organizaciones funcionamos independientemente de las personas, que suena súper feo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esto va a estar conectado con lo que vamos a ver. Tiene que ver con que si tengo un técnico de comunicación, recogiendo el concepto que antes traíais, me da igual que el puesto lo desempeñe Ángela, que Susana, que Mercedes. Lo que quiero es un técnico de comunicación. Por lo tanto, un técnico de comunicación en esta organización se tiene que ocupar de estas cosas. ¿Se entiende? Luego están las características personales, que uno sea más amable, menos amable, más ordenado, más desordenado, pero de lo que se tiene que ocupar es esto. ¿Se entiende? Entonces, esto es clave. Esto es clave. Y escuchar a las personas es clave. ¿Sí? ¿Más o menos os quedó? Entonces, bueno, si habéis tenido la entrevista que habéis tenido mayoritariamente, los que no habéis hecho todavía, os animo, crear el contexto, si recordáis, os lo decía el otro día, es muy importante. Es decir, oye, aquí no tengo a examinar si eres un buen o eres un mal profesional. Aquí no te vengo a ver si te pillo en alguna cosa que no sea del todo cierta. O aquí no vengo a escuchar pues como me hablas no muy bien de otros compañeros. No es para esto. Crear este contexto. Que sea confidencial. No, es que resulta que luego lo que me dijo Ángela lo voy a contar en otros foros de fíjate Ángela no sé qué, no sé cuánto. No, es que no tiene que ver con esto. No, no tiene nada que ver. Y hay que asegurar este contexto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Pues avanzamos compañeros. Voy a compartir con Tayuca. Muy bien. Y después de las preguntitas un segundo porque no me he escogido. Bien. nos vamos a adentrar en lo que llamamos la estructuración de puestos que el acrónimo es la DPT que es traducido es descripción de puestos de trabajo. Si recordáis el otro día cuando empezamos a hablar de análisis decíamos que era ese procedimiento que hemos hecho para obtener información acerca de puestos, contenidos, aspectos, condiciones que lo rodean. Muy bien. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que sería esa propia descripción del puesto que sería fundamentalmente un documento o un soporte o una información documentada no pensar todos en Word puede haber otras herramientas pero bueno lo habitual lo más sencillo es tenerlo en un formato Word básicamente que básicamente ¿qué vamos a tener ahí? Es recoger toda la información obtenida por medio del análisis recordar que es muy importante que la estructura organizativa está vinculada a la misión visión y estrategia de la organización ¿vale? Entonces es no sólo lo que me dicen las personas que ocupan los puestos análisis sino a esto hay que sumarle la misión la visión y la estrategia ¿vale? el pensamiento estratégico en el que está mi organización ¿vale? Por lo tanto ese documento que va a recoger va a recoger esta información reflejando el contenido del puesto es decir vamos a ver los contenidos así como las responsabilidades y los deberes inherentes al mismo hoy nos vamos a centrar en este segundo elemento es decir bueno si tenemos que hacer una DPT construir un puesto pues vamos a ver qué cosas de mínimos deberíamos tener en consideración ¿sí? Muy bien pues vamos a hablar de esa ficha de puesto ¿no? de esa descripción de puestos ¿para qué nos tiene que servir una descripción de puestos de trabajo? y como ya muchos lo tenéis pues bueno posiblemente os pueda ayudar a ajustarlo a mejorarlo o simplemente a decir pues lo tengo maravilla pues perfecto y estupendo de la muerte lo primero a recordar es decir tenemos el tablero de juego que es el organigrama por lo tanto la descripción de puestos nos tiene que ayudar a darle coherencia y contenido al organigrama es decir ¿qué significa esto? significa que si yo en mi organigrama hemos dicho que están todas las personas representadas están todos los puestos representados patatín patatero pues nuestras DPTs deben ser coherentes como el organigrama traducido si yo digo que tengo un puesto en el organigrama de dirección técnico pues porque me viene ahora no sé por qué me he quedado con la dirección técnica como el otro día pues en mi descripción de puestos habrá una descripción de puestos que sea de dirección técnica ¿se entiende? por lo tanto tiene que haber una correlación al 100% entre mi organigrama y mi DPT porque es lo que le va a dar contenido a mi organigrama organigrama continente descripción de puestos contenido ¿para qué me ayuda también? ¿para qué me sirve? oye y creo que de alguna forma lo estabais trayendo o en algún comentario oye puede haber existir duplicidad de funciones es decir cuando empezamos a vernos dónde están los puestos ubicados y empezamos a describirlos podemos descubrir que puede haber funciones compartidas que igual no tienen sentido podemos descubrir que hay cosas que en un puesto están especialmente amplificadas y por lo tanto están sobrecargando el puesto y poniendo a la persona o personas que ocupan ese puesto podemos descubrir que puede haber funciones que son necesarias en esta organización pero que ningún puesto está cubriendo es decir nos va a dar disculpadme nos va a dar toda esa información para poder evidentemente hacer un ajuste real sobre las necesidades que puede tener mi organización oye también nos puede ayudar a saber si tenemos alguna necesidad de incorporación esto es independientemente si podemos o no podemos hacerlo pero por ejemplo recordar que yo puedo tener que una persona puede estar ocupando varios puestos de hecho estoy convencido que varios de vosotros por no decir muchos de vosotros o todos ocupáis más de un puesto bueno pues esto también me da mucha información de decir pues ahí igual tenemos una persona que está ocupando dos puestos clave de máxima responsabilidad y evidentemente está generando un cuello de botella bueno pues tenemos que saber que bueno pues ahí hay una oportunidad de que en el momento que podamos y en las circunstancias que podamos pues igual hay que subir a hay que promocionar a una persona o traernos a alguien de fuera para que ocupase el puesto y liberar un poco a la persona que venía ocupando más de un puesto de las funciones que tenía también los dos puestos luego algo que es obvio es decir si tenemos una descripción de puestos si esta descripción de puestos es conocida por las personas de la organización de entrada todos y cada uno de nosotros hablemos cuáles son las funciones que tenemos y lo que se espera del puesto que ocupamos así como además cómo nos vamos a relacionar con el resto de puestos ¿vale? cuando hablamos de esto suele ocurrir lo siguiente digo porque también lo tengáis en el horizonte cuando hablamos de ya sé lo que tengo que hacer por lo tanto ya sé lo que no tengo que hacer ¿sí? bueno sabes en lo que tienes que tener el foco ahora bien el otro día salió una conversación con una organización que está haciendo este trabajo y me decían que tenían el miedo de oye es Miguel si está todo bien descrito resulta que esto significa que las personas no van a dejar no van a hacer cosas que a lo mejor se le piden por un momento puntual y digo hombre efectivamente te lo pueden pedir pero tampoco tiene demasiado sentido es decir esto es lo que te toca pero esto no quita que un día por la mañana me lo voy a inventar haya lo que haya ocurrido en la organización y tengas que pasar una fregona pues pasar la fregona y tan ricamente ahora bien no es algo que tengas que hacer todos los días ni mucho menos es algo puntual y excepcional ¿de acuerdo? es decir esto no nos tiene que hacer iba a utilizar la palabra estúpidos pero no la voy a utilizar pero se entiende ¿no? lo que quiero por donde quiero transitar y luego ¿para qué nos vale una descripción de puestos de trabajo? pues fijaros básicamente nos vale para hacer temas de selección de personal es decir cuando yo hago una selección de personal evidentemente tengo que definir cuál es el perfil que quiero seleccionar y el perfil ¿de dónde me va a salir? fundamentalmente de la descripción de puestos de trabajo ¿también para qué me puede valer? bueno pues me puede valer evidentemente para hacer procesos de evaluación del desempeño competencias en su momento si recordáis con el interior convenio colectivo es decir tener todo esto bien definido no solo me ayuda a saber cómo es mi organización a saber las personas que ocupan cada puesto a saber los puestos de lo que se tienen que ocupar sino que luego me podría valer incluso para este tipo de cuestiones por lo tanto veis que tiene bastantes elementos que están conectados y tiene una utilidad mucho más allá de lo que es simple y llanamente una mera comunicación de cuáles son las funciones y con qué otros puestos te tienes que relacionar a través del organigrama insisto en esta descripción de puestos bien esto es para qué nos vale pero como estábamos hablando tenemos que definir ese contenido y este contenido ¿qué debería tener? bueno pues como siempre voy a cuestiones de mínimos en algún caso os voy a ampliar un poquito la mirada pero bueno simplemente para que sepáis que podría estar por ahí pero lo primero oye es lo primero que tiene que tener una descripción de puestos de trabajo es la denominación del puesto es decir ¿y este puesto cómo se llama? y dos elementos importantes los puestos se expresan en singular y dos no debemos confundir un puesto con la categoría profesional puede ocurrir evidentemente que haya categorías profesionales que se pueden definir como puestos por ejemplo categoría profesional psicólogo bien y tengo un puesto de psicólogo perfecto y maravilloso pero no lo confundamos ¿de acuerdo? por ejemplo jefe de administración ¿no? que es una categoría profesional que anda por ahí bueno pues oye igual el concepto jefe de administración en mi organización pues no es muy parece más empresarial ¿no? pierde un poco parte de la de la identidad bueno pues le puedo llamar de otra manera por responsable por lo que sea es decir no nos confundamos ¿de acuerdo? una cosa es la categoría y otra cosa es el puesto pero están vinculadas y están correlacionadas ¿vale? bien cuando antes os decía perdón lo de expresa en singular tenemos la tendencia en genérico y por cosas que voy viendo y os voy viendo de decir jo como este puesto lo ocupa más de una persona lo que hacemos es lo ponemos en plural es decir tenemos el puesto de psicólogos el puesto de cuidadores no el puesto es cuidador otra cosa es que este puesto lo esté desempeñando más de un profesional perfecto pero insisto es singular no plural algo muy relevante es decir si yo tengo un puesto de pues no sé cuidador porque me viene ahí pues es muy relevante en ese contenido es decir bueno y un cuidador en esta organización ¿para qué está? ¿cuál es la misión que tiene un cuidador en esta organización? ¿cuál es la misión que tiene una dirección? ¿cuál es la misión? o sea el para qué ese sería como el gran titular yo tengo este puesto en esta organización ¿para qué? y a partir de ahí lo desarrollo pero es muy relevante ¿para qué? ¿vale? y lo determinamos como esa misión bien recordáis que el otro día cuando veíamos perdón veíamos el tema de análisis hacíamos una distinción ¿no? entre elemento ¿verdad? entre tarea y función conjunto de tareas funciones bueno pues ¿qué vamos a traer aquí? no vamos a traer las tareas a veces me encuentro tareas o acciones en los puestos ostras esto normalmente lleva lleva bastante confusión por lo tanto estamos hablando de vamos a determinar cuáles son las acciones conjunto de acciones que tiene que realizar el puesto de trabajo distinguiendo dentro de las mismas las tareas que se han de realizar de forma permanente como aquellos que se producen ocasionalmente bueno yo incluso os diría más es decir las funciones pueden estar agrupadas luego lo veréis agrupadas en función del ámbito traduzco los que tenéis sistemas de calidad posiblemente tengáis mapas de procesos si tenéis mapa de procesos las funciones se pueden agrupar en función a los procesos si no tenéis mapa de procesos o obteniendo mapas de procesos pues el enfoque a procesos es complejo y os da como complejidad podéis aplicar funciones en función al ámbito por ejemplo ahí puede haber un ámbito de gestión de personas hay un ámbito de prestación puede haber un ámbito de dirección puede haber un ámbito de gestión puede haber un ámbito de y las agrupamos para que estén claras y estas las funciones que vamos a identificar serán las que objetivamente realizaría cualquier persona que asumiese el puesto por lo tanto aquí volvemos a poner mucho el foco en el puesto no en la persona la persona llegará después más cositas bueno hemos identificado el puesto hemos indicado esas funciones las podemos estructurar pero vamos a dar un paso más y oyes los puestos se tienen que relacionar con otros espacios con otros puestos con otros órganos bien pues vamos a hablar en dos niveles oyes tiene sentido que haya una parte de esa descripción de puestos donde vamos a identificar las relaciones jerárquicas de jerarquía oyes cuál es el puesto inmediatamente superior al que este puesto tiene que reportar y si hay puestos a los que este puesto que estamos definiendo supervisan sí pero además de esto puede haber relaciones funcionales oyes con qué otras áreas departamentos servicios o puestos se tiene que relacionar este puesto para poder desempeñar sus funciones por lo tanto estamos hablando de la parte de relaciones la jerarquía de acuerdo que es como se define técnicamente y las relaciones funcionales y dentro de estas partes de con quién me tengo que relacionar existe también un elemento que particularmente me parece muy importante y muy útil que es oyes este puesto que estamos definiendo dentro de esta DPT está participando en algún equipo o órgano de la organización si participa si solo participa puede estar dirigiendo algún equipo o órgano de la organización por ejemplo imaginaos responsable de no sé residencia participa participa en el equipo de dirección de la organización no y dirige el equipo de residencia pues por ejemplo vale entonces aquí ya estamos identificando si este puesto participa en algún equipo o incluso dirige algún equipo o algún órgano dependiendo bien hasta aquí más o menos y luego podríamos incluso recoger dentro del puesto lo que son las competencias es decir si recordáis en el decimo quinto decimo catorce decimo quinto ya no me acuerdo muy bien creo que era el catorce o el quince bueno estaba el tema de las competencias el cdp complemento el complemento este que nos que nos requerían bien posiblemente muchos de vosotras en las organizaciones habéis hecho lo del manual de competencias y parece como algo aislado lo que se puede incorporar dentro de vuestras descripciones de puestos si ya lo tenéis perfecto son aquellas competencias vale pero importante así como el nivel de exigencia en el puesto encuentro muchísimas veces que hay imaginares competencia liderazgo bueno liderazgo evidentemente tendrá una evidencia de comportamiento en la organización pero el liderazgo el nivel la exigencia del ejercicio de liderazgo pues entiendo que no es lo mismo para un puesto de coordinación para un puesto de responsable como para un puesto de gerente por lo tanto habría como diferentes niveles esto sería un a mayores esas cuestiones que os comentaba es decir realmente teniendo la intervención del puesto la emisión del puesto toda la parte de funciones y las tenemos estructuradas mucho mejor en las relaciones tanto carácticas funcionales y de coordinación perfecto y maravilla simplemente incorporado a la parte de competencias porque entiendo que muchos de vosotros si tenéis un manual de competencias o algo similar por eso podría estar ahí incorporado sabiendo cuál es la estructura que podemos tener o que deberíamos tener de mínimos bueno pues vamos a intentar identificar aquellas claves que tenemos que tener siempre muy presentes a la hora de redactar es decir ya ponernos a documentar pues estos puestos de trabajo lo primero y no son cosas son cosas como muy clarinetes pero tienen su complejidad ¿no? y lo primero que siempre me salta es lo de oye utiliza un lenguaje claro y conciso evita la ambigüedad y utiliza un lenguaje sencillo y directo evita el uso de jergas o tecnicismos que pueden dificultar la compresión de la descripción por ejemplo ¿qué no deberíamos hacer? pues poner administración personal de servicios ¿qué estaría bien hecho? respuesta de administración limpiadora técnico de mantenimiento es decir algo que sea conciso y algo que sea claro y que sea entendible por todo el mundo ¿vale? lo que antes os decía organiza la descripción de puestos de manera estructurada es que estructúrala divide la descripción por ejemplo es una forma de hacerlo en secciones en cuadraditos si queremos que sean claros que sean distintivos como un apartado para misión del puesto otro para funciones si quiero meterle la parte del perfil del puesto los requisitos del puesto ¿vale? y esto lo que nos tiene que ayudar es primero que veamos un documento que sea más o menos atractivo y sobre todo que tiene que facilitar la lectura y la compresión de lo que está redactado en dicho puesto ¿vale? por lo tanto os digo esto porque me he encontrado luego veréis algún pequeño ejemplo donde básicamente me he encontrado descripción de puesto que es como un listado de cosas ostras de entrada bueno se hace poco amable en la lectura y a veces también es compleja la interpretación y la comprensión lo que antes os decía oye podemos tiene sentido ocupar las funciones y ordenarlas pues por ámbitos dirección organización prestación por procesos estamos en un enfoque a procesos desde sistemas de calidad y esto evidentemente nos ayuda a tener las funciones del puesto ordenado es más puede haber funciones que son transversales a todos los puestos de la organización bueno pues puede haber funciones transversales que esto se lo vamos a aplicar a todos los puestos de la organización ¿sí? podemos además utilizar viñetas o listas es decir en vez de hacer párrafos largos que es lo que decía utilizar viñetas listados para enumerar las funciones y responsabilidades los requisitos habilidades esto hace que la información evidentemente sea más fácil de leer y de comprender más cositas decimos que para que una descripción de puestos de trabajo sea adecuada lo que necesitamos es que sea específico y detallado es decir proporcionar detalles precisos sobre las funciones y responsabilidades del puesto cuanto más específico sea la descripción de la función mejor comprenderán las personas lo que se espera de ellos ¿sí? por tanto es un trabajo que tiene complejidad porque ser específico detallado desde una función sabiendo que tiene que ser fácilmente entendible y que sea comprensible para todas las personas ya no sólo para las que van a desempeñar el puesto pues bueno pues tiene tiene su arte ¿no? vale utilizamos verbos de acción esto es algo que me encuentro habitualmente ¿no? es decir cuando descubrimos cuando describimos funciones y responsabilidades lo que solemos decir es que tiene sentido utilizar verbos de acción ¿vale? por ejemplo en vez de decir es responsable de la gestión de proyectos o se encarga de la gestión de proyectos que hemos encontrado muchísimas veces poder cambiarlo por gestiona y supervisa proyectos desde la planificación hasta la ejecución bien ¿qué estamos diciendo aquí? fijaros aquí ya estamos siendo específicos y detallados porque es responsable de la gestión de proyectos ¿vale? y esto que es de todo desde que se detecta un proyecto detecta tiene que identificar el proyecto se encarga de todo el proceso también tanto administrativo como de la ejecución o sea desde dónde o sea hasta dónde ¿vale? bueno pues otra forma de plantearlo es decir bueno pues no es que sea responsable porque ya es con una función gestión y supervisa proyectos desde la planificación hasta la ejecución o lo podemos poner en gestionar y supervisar proyectos desde la planificación hasta la ejecución ¿sí? importante cuando nos ponemos a definir puestos que hemos obtenido el input de las personas porque hemos hecho el análisis porque tenemos claridad sobre cuál es la cultura cuál es la misión visión y valores de mi organización cuál es el futuro es decir esa esa estrategia a veces solemos tender a hacer la carta a los reyes magos no se trata de esto tampoco se trata de ser especialmente benevolente se trata de definir lo que tenemos que definir lo que es real y necesario para mi organización por lo tanto nos tenemos que asegurar que los requisitos expectativas sean realistas y alcanzables para el puesto evitar solicitar funciones o experiencias o habilidades excesivas que no sean realmente necesarias para el desempeño exitoso del trabajo me he encontrado en requisitos del puesto pues para puestos de bueno pues digamos de no un alto nivel técnico pues requisitos excesivos es decir me he encontrado pues masters en no sé qué etcétera etcétera que era como ostras y esto esto no se está ajustando al puesto si la persona lo trae maravilloso pero no es un requisito para este puesto de trabajo o cuando estamos definiendo funciones pues ya de paso pues que se encargue de no sé qué bueno pues ya que se encarga de la gestión de proyectos de la gestión y la supresión de proyectos pues mira además que se encargue de la justificación económica y no sé qué bueno pues a lo mejor no tiene por qué encarnarse de esto porque para eso ya hay otro espacio en la organización que se ocupa de este tipo de cuestiones por poneros ejemplos que pueden ser vale lo que os decía tenemos que considerar y tener en contexto la cultura y los valores de la organización es decir nos tenemos que asegurar que esta descripción refleja la cultura y los valores de la organización por ejemplo si en mi organización hay una cultura de nos hablamos cuidamos a las personas encontramos espacios para comunicarnos pues de alguna forma eso tiene que aparecer en mi descripción de puestos ¿para qué nos va a valer esto? pues esto básicamente nos ayuda a que todas las personas es un elemento más pues al final más que se alineen con la visión y la misión a mí me gusta es que se que sea que sienten que sientan el proyecto como suyo antes uno de vosotros no recuerdo quién hacía una comentaba bueno es que las personas que tienen mayor trayectoria en la organización pues posiblemente tienen unos valores una misión un compromiso con el proyecto pues diferente al que tienen las personas que se están incorporando llevan poco tiempo en la organización bueno pues al final lo que estamos buscando con todo esto es pues también que se vayan alineando y que todos nos vayamos alineando dentro de la cultura y valores de nuestra organización mirad este es un ejemplo de un contenido ¿vale? lo voy a abrir en este modelito porque es lo mismo pero para que lo veáis ¿vale? estos son datos son cuestiones reales ¿no? lo estáis viendo todos ¿verdad? fijaros aquí aparece director del centro perfecto y aparecen funciones enumeradas ¿vale? y pone son responsables de la gestión en plural son responsables de la gestión de centros que tienen asignados y actuando bajo la dependencia el gerente tienen entre otras las siguientes funciones entre otras o sea puede haber otras pero aquí te pone estas con lo cual no me está dando muchísima claridad ¿vale? y empieza a identificar ser responsable de los sistemas de información y recogida de datos tu 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 perfecto y luego aparece competencias requeridas y como competencia me aparece el perfil que es la titulación mínima conocimientos y requisitos conocimientos del tercer sector que es como súper genérico pues está muy bien y luego habilidades y actitudes perfecto ¿vale? esto es algo que posiblemente alguno de vosotros pues os parece que os resulta conocido cercano o no pero bueno esto es un perfil que me encuentro o sea perdón una descripción de puestos que me suelo encontrar ¿no? competencias comunicación perfecto comunicación de qué con quién para qué o sea falta como un poco de chicha ¿no? ¿qué nivel necesitamos de comunicación en un director de centro de liderazgo? pues bueno esto es un perfil muy bien os voy a enseñar otro perfil que sería este modelo 2 ¿vale? hay insisto hay más modelos pero os enseño este sería ya estructurado entonces hay una denominación del puesto aquí habría pertenece algún área algún departamento algún servicio aquí solo aparece área NA entiendo que no aplica aquí aparece la misión del puesto de un director técnico en mi organización es definir e implantar las metodologías de intervención o los servicios de lo que sea que favorezca el cumplimiento de la misión de la misión de la entidad y luego las funciones y responsabilidades específicas y fijaros esto lo tenéis en la documentación pero fijaros voy a abrir un poquito que ya están estructurados por en este caso ámbitos en el ámbito de la dirección en el ámbito de la gestión de las personas dirigir a los coordinadores de servicio y área social en todo lo referente a asignación de objetivos seguimiento y evaluación de los mismos participar en el proceso de formación detectando necesidades y luego recordáis que os comentaba que podía haber transversales es decir estos son perfiles reales ¿vale? de entidades reales y es más actuales es decir no es de hace años y fijaros que aquí hay unas que ponen transversales que básicamente si cogiéramos todos los puestos de esta organización en todos los puestos aparecen exactamente las mismas cumplir con los requisitos que les sean aplicables conforme el sistema de calidad promover el trabajo en equipo y el buen ambiente de personas cumplir con la legislación vigente aplicable y luego hay una que particularmente me parece súper útil que es la última que está aquí es decir fijaros que estamos definiendo funciones no la tarea ¿vale? por lo tanto nos guardamos algo porque puede ocurrir ¿no? es decir y esto me ayuda un poco a tener este espacio oye todas aquellas que no sean que no han sido especificadas con anterioridad pero que sean solicitadas y tengan relación con la anterior es decir si me hablas por velar o por el adecuado ambiente laboral igual yo te voy a pedir oyes necesito que en tu equipo me lo estoy inventando pues tengas pues entrevistas personales para ver cómo están etcétera etcétera oyes ¿te lo puedo pedir? sí ¿por qué? porque tiene relación con cosas que están definidas y por lo tanto pueden ser solicitadas ¿se entiende? ¿vale? y luego la parte de relaciones en este caso hay muchas formas de hacerlo insisto pero bueno a mí me parece que no está nada mal la parte de relaciones entonces jerárquicas ¿a quién reporta este puesto? a gerencia si voy al organigrama veré que está pintado así digo ah tiene sentido ¿supervisa? pues en este caso trabajadora social coordinadora de servicios administrativo funcional es decir ¿con quién se relaciona pero no hay ascendencia jerárquica? pues claro como hay cosas que se tiene que ocupar que tiene que ver con gestión de personas que puede tener con dirección pues en este caso se va a relacionar ¿con quién? con administración con la consola de calidad mecanismos de coordinación es la persona que lidera el equipo de coordinación y un equipo multidisciplinar y participa en este caso en la junta perdón un órgano participa en la junta de directiva a solicitud evidentemente de la junta directiva ¿sí? y luego estos ya son a mayores insisto pero simplemente para que veáis cosas porque no nos da tiempo para trabajar la parte de competencias que así mismo ya es un temazo pero fijaros en este caso esta entidad tiene un mecanismo y dice bueno hay una competencia que es el liderazgo ¿cuál es el comportamiento clave asociado? y luego ¿cuál es el nivel de exigencia? medio avanzado o experto bueno pues tiene aquí cuáles son los que se le aplican a este puesto y cuáles son los niveles que se le exigen ¿sí? si tuviéramos que hablar de vuestras DPTs ¿a cuáles os parecen más en general? ¿al modelo 1 o al modelo 2? ¿por dónde por dónde estáis transitando? pues escucho pues en mi caso al modelo 2 pero es incompleto vale dejadme dejo de compartir al modelo 2 pero incompleto cuando hablas de incompleto de lo que estás viendo ¿qué es lo que te faltaría? pues faltará toda la parte de coordinación de órganos de dirección o de gestión de órganos de participación toda esa parte que realmente al final visualiza parte del trabajo que hacemos que es participar en todas las reuniones órganos que dirigimos que no dirigimos esa parte no lo tengo recogido y en la parte de las competencias las habilidades que ha puesto grado medio avanzado en la definición y en la exigencia tampoco lo tenemos recogido vale la parte de competencias insisto no es objeto de trabajo porque en sí mismo habría que trabajar temas de competencias vale pues técnicas sociales etcétera etcétera cómo podemos graduar es decir simplemente lo he metido ahí simplemente para que veáis que si lo estáis utilizando a día de hoy insisto porque muchas de vosotras por el tema del convenio colectivo el complemento este que había de desarrollo lo tenéis y lo estáis utilizando que sabéis que se puede encauzar ahí en las DPTs vale simplemente lo que buscaba es que lo visualizarais vale pero no no trabajemos sobre esto más ¿se os parece más al modelo 1 o al modelo 2? ¿alguna voz más? y os cuento una cosilla más es un modelo diferente pero inventado o sea hay un modelo 3 que no estoy contemplando en nuestro caso sí que el tema de las relaciones se contempla dentro del plan de comunicación interno lo tenemos como separado vale gracias Patricia ¿alguna voz más? ¿nadie? vale os voy a fijaros la estructuración estamos hablando de estructuración de mínimos ¿de acuerdo? es decir ahí podríamos meter incluso temas de convenio colectivo categoría profesional podríamos meter la parte del perfil es decir cuáles son los requisitos que se exigen para este puesto y esto es un elemento clave de cada hacer selección de personal ¿me he explicado? ¿sí? o incluso cuando diseñamos puestos nuevos puestos que vamos a crear nuevos en la organización ¿cuáles son las funciones? por ejemplo me pasó un caso hace nada de una entidad que teníamos que por un cambio de estrategia etcétera etcétera pues creamos como varios puestos entonces claro eran puestos que no existían en la organización y eran puestos además que no teníamos personal dentro a través de promoción interna para poder subirlos por diferentes motivos claro es fundamental primero tener muy claro cuáles son las funciones el para qué de este puesto para luego definir el perfil que le pedimos al puesto ¿se entiende? es decir en este puesto por ejemplo había un puesto de una dirección era importantísimo que trabajara con un puesto técnico pero técnico para la prestación de servicios ¿de acuerdo? simplemente está un cambio de modelo de autogestión organización o estilo que creo que al momento os medio lo dije por ahí en titulares y creo que alguna suena donde bueno autogestión entonces en este caso este puesto técnico que trabaja mucho en metodologías para la intervención tiene que incorporar una dimensión económica por tanto si incorporo una dimensión económica tendrá que haber un requisito dentro del puesto que hable de algo de esto ¿se entiende? ¿sí? entonces insisto porque me he encontrado muchas veces que cuando hablamos de las DPTs que le metemos el perfil de puesto que está muy bien y es para la nota maravilla construimos muchas veces el requisito pero no nos estamos fijando en las funciones que le estamos pidiendo al puesto ¿se entiende? tiene que haber cierta correlación y siempre vayamos a mínimos ¿qué es lo mínimo que tiene que tener? porque luego evidentemente hay otro tipo de habilidades que son necesarias ¿no? ¿vale? fijaros os cuento algo en tres minutos muy en titulares para que también os quede que es lo siguiente hemos tenido el organigrama estamos con el tema de análisis estamos con el tema de puestos hablaremos insisto en la próxima sesión del tema de equipos y la estructuración os hago una pregunta a día de hoy los que tenéis organigrama los que tenéis puestos todo esto ¿cómo lo tenéis organizado? cuando digo ¿cómo lo tenéis organizado? traduzco ¿es algo que tenéis un documento de un organigrama pintado y luego tenéis unos documentos de puestos ¿lo tenéis imbricado dentro de algún otro documento mayor? en general ¿cómo lo tenéis? darme dos feedbacks rápidos nosotros lo tenemos dentro del sistema de calidad F-Pueb en proceso estratégico en una parte que se llama personas que ha desarrollado todo el tema vale muy bien como tenéis un documento ya sé cómo lo tenéis me imagino básicamente otra forma diferente que lo tengáis bueno nosotros lo tenemos muy manual documento de Excel donde están todos los puestos de escrito y el organigrama para ti vale bien fijaros solo en dos titulares y posiblemente haya más fórmulas os voy a traer algo que no está en el programa pero que son cinco minutitos vale y si no lo ampliamos el próximo día si le veis que es de interés casi todos en genérico estáis obligados a tener una cosa que es el el regulamento del régimen interno ¿verdad? porque lo piden los financiadores ¿sí? pero algo que no atendemos y os lo voy a enseñar insisto ahora la estructura de minimus minimorum pero hay algo que a veces no sé si alguna organización de las presentes lo tiene que es el acrónimo MOI manual de organización interna ¿tenéis alguno o son algo de esto? no ¿verdad? bueno quedaros con este concepto sería como el continente en el que vamos a depositar ahora os enseño como tres titulares ¿vale? vamos a depositar pues el cómo nos relacionamos y las cosas que tenemos que tener en cuenta los trabajadores de mi organización pues por ejemplo oyes las vacaciones aquí ¿cómo se piden? ¿quién las pide? ¿a quién llegan? los permisos los horarios los fichajes oyes es que resulta que ahora estamos obligados a tener un canal de denuncias pues lo puedo meter ahí oyes es que resulta que hago desplazamientos ¿esto se me paga o no se me paga? ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿sí? bien os enseño un poco la pequeña entonces normalmente normalmente en un manual de organización interno caben pues tener primero la estructura organizativa mi organigrama mis puestos la tendencia desde hace años gracias a Dios es que los puestos sean públicos es decir que todos veamos los puestos de todo el mundo ¿verdad? que yo sepa lo que tiene el puesto que desempeña Mercedes ¿no? y cuáles son las funciones y requisitos del puesto digo que gracias a Dios una tendencia porque hasta hace no muchos años había entidades que decían no, no cada uno que vea el suyo y ya está ¿no? y déjate de liadas ¿no? bueno creo que hay que trabajar en otro paradigma ¿no? que tiene que ver con esta apertura y este compartir entonces en dos minutos insisto si os parece interés lo hablamos un poquito más el próximo día porque os quiero contarnos la tarea pero dejaros dejarme que comparta con vosotros la pantalluca un segundito compartir nuevamente vale bien y básicamente en titulares ¿de acuerdo? lo abro es decir vale organigrama puestos bien pues algo algo que que suele ser de interés y lo traigo porque como me lo preguntáis bastantes de una forma recurrente pues os lo traigo como en titulares ¿no? lo que es el manual de organización interna fundamentalmente quedaros con esta distinción hay una cosa que tenemos que es el reglamento de reglamento interno y un reglamento es un conjunto ordenado de normas existe la norma que tiene validez en el seno de una organización y están sujetas a normativa vigente aplicable así como otras normas definidas por la propia organización para que exista un reglamento debe haber una escala jerárquica una autoridad con la potestad de hacer cumplir las normas establecidas la estructura de estos reglamentos debe contener obligaciones y es la parte que más me interesa infracciones y sanciones bien si hablamos de un manual de organización interna lo que estamos diciendo es que hablamos de un documento que recoge cómo nos tenemos que organizar los profesionales y por lo tanto regula nuestra relación formal con la entidad se suele desarrollar en este documento las políticas de gestión de personas que afectan al día a día de los trabajadores y aquí es muy importante en un manual de organización interna no hay artículos ¿vale? y sobre todo en un manual de organización interna no hay ni un apartado de infracciones y sanciones ¿por qué no lo hay? porque eso ya lo recoge la legislación vigente y por lo tanto lo que intentamos es regularnos a través de políticas ¿vale? que nos ayudan a regularnos entonces simple y llanamente ¿qué cosas qué estructura podría tener de mínimos ¿eh? digo pues oye ¿para qué vale este manual de organización? ¿el alcance que sería para toda la organización para un servicio concreto podríamos poner la estructura organizativa los regramas dispuestos podríamos hablar de instalaciones y medios seguridad de la información el IPD el empleo de los equipos telefonía correo ¿sí? zonas habitadas de descanso y comedor administración de la gestión pues oye los descansos el horario y calendario laboral vacaciones y permisos pues qué horarios cómo funciona esto si quiero cambiar el horario cómo lo hago las vacaciones aquí se las pido cuando me las dan permisos de trabajo cómo funcionan muchas veces digo no me dicen no los permisos de trabajo ya están en el convenio colectivo digo muy bien pero estaría muy bien que todo el mundo tuviera claridad y decir mira puedes pedir este permiso tienes tantos días y aparte si te va a solar el convenio que está muy bien el convenio recoge los mínimos ¿no? puede haber permisos que estemos dando que están por encima del convenio y por lo tanto están regulados de una forma diferente podemos tener algo en vacaciones que esté por encima del convenio es decir puede haber otro tipo de cuestiones las dietas y gastos de desplazamiento pues cómo se computan qué hay que hacer cuando yo genero un gasto aquí solo tengo que trasladar puede haber cuestiones que tienen que ver con la forma de vestir o no pero sí puede haber cuestiones muy importantes que tienen que ver con las actudes y conductas pues hablamos siempre de una forma positiva bueno bla 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 lo que aquí queráis y más y luego toda la parte de responsabilidades y puede haber otros documentos de referencia como antes os estaba diciendo pues tenemos el protocolo de desconexión digital o tenemos el protocolo de acoso o tenemos el X bueno pues pueden estar vinculados y por lo tanto en un único continente tenemos muchos contenidos ¿sí? ¿se entiende? ¿vale? digo esto es diferente insisto es diferente en la lógica y en cómo se construye lo que sería el reglamento de régimen interno esto tiene mucho que ver con la cultura de una organización si yo en mi cultura organizativa pues soy muy de jerarquía soy muy de que vayamos todos por la línea y si no pues hay medidas que me amparan pues el régimen de reglamento interno es tuyo quiero decir ¿por qué? porque queda muy claro ¿no? las sanciones apartado de sanciones e infracciones ¿no? se declara infracción leve cuando ta 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 ¿sí? el mensaje que estamos mandando a la organización sabemos cuál es ¿no? ¿sí o no? si lo construimos desde una organización interna tiene que ver con otro tipo de cultura organizativa ¿lo veis? lo que quiero deciros con esto al final es que tiene sentido que todo lo que tiene que ver con la gestión de personas digo todo lo que estamos hablando ¿vale? estos contenidos estén en un único sitio en un único espacio agrupados y puede ser ¿por qué? porque sería documentación que tendrían que manejar por decir trabajadores de la organización ¿no? muchos de vosotros incluso tenéis lo que llamáis manual de acogida ¿no? ¿sí? pues tendría sentido que estuviera pues a lo mejor el manual de acogida en el fondo tiene que ver ya no solo con darle información sino oyes pues alguien te acompaña puede ser hay una presentación bueno lo que sea ¿no? es decir ¿tiene sentido que estuviera único como nuestro manual ¿no? de las personas pues igual sí simplemente os lo traigo para que entendáis dónde dónde podrían estar las cosas ¿sí? ¿conocíais algo de esto? ¿os resonaba? ¿no? ni idea ¿os parece de utilidad? ¿sí? bueno yo tengo tenemos el reglamento interno que es algo parecido al manual y lo que no tengo es el tema de separada el tema de las sanciones y el tema de las obligaciones está todo recogido en el mismo documento vale yo la experiencia que tengo digo con estas cosas es que cuando cuando hay reglamentos de régimen interno es decir es como que hay una distancia entre la persona trabajadora y el documento no se me explicó ¿no? es como es la normativa que se me aplique por lo tanto tengo que ser ¿no? cuidadoso cuando lo hacemos de esta manera digamos que se puede adoptar como es el documento de cada uno de los trabajadores de la organización ¿se entiende la diferencia? ¿sí? es un cambio de mirada ¿eh? simple y llanamente simplemente que bueno a veces veo desconexiones el organograma está en no sé dónde las inscripciones de puestos están por otro lado entonces claro los que lo hacen lo tienen claro pero las personas que son herramientas de la organización y por tanto de todas las personas de la organización pues les es complicado unir todas las piezas del puzzle ¿no? pues si le damos el puzzle unido pues ya verán el dibujo ¿no? ya quedará como bastante más claro lo traía un poco por eso bien tarea como os anunciaba al principio la tarea en el fondo ¿qué va a ser? pues va a ser hacer una descripción de puestos entonces os lo enseño porque es lo que tenéis en el es lo que tenéis en el lo que vais a tener en el forms ¿vale? pero la estructura es la misma simplemente que os lo voy a enseñar y os lo explico como muy rapidita ¿vale? un segundito un segundo que voy a compartir vale aparto vale la tarea es esta como el forms no me permite hacer diseño sí que lo que vais a intentar identificar y os lo voy a pedir de dos maneras ¿vale? os doy a elegir uno es que lo hagáis sobre el puesto que habéis hecho el análisis para mí sería perfecto ¿de acuerdo? porque sería coherente y aparte sería trazable si tenéis dificultad de hacerlo sobre el puesto sobre el puesto que habéis hecho análisis y lo queréis hacer sobre vosotras mismas y ocupáis más de un puesto lo que os voy a pedir en este caso entonces sería hacerlo sobre el puesto al cual le dediquéis más tiempo es decir si yo tengo tres puestos en mi organización pues al principal o al que le dedique más tiempo es el que os voy a pedir que defináis entonces la estructura que es esta que es lo que vais a tener en el forms básicamente es cómo se denomina tu puesto y esto es cómo se denomina o cómo se debería denominar me vale cualquiera de las dos es decir recoger cómo tendría que ser tu puesto no es copiar y pegar lo que ya tenéis ¿vale? porque puede haber modificaciones ¿a qué área servicio departamento pertenece? si hay algo por ejemplo pues si yo soy el responsable responsable de servicio pues pertenezco al servicio de imaginaros ocupacional o centro de día perfecto importantísimo ¿para qué está este puesto en la organización? no para que estás tú ¿para qué está este puesto en la organización? ¿vale? ¿funciones y responsabilidades? perfecto y luego únicamente la parte de relaciones si reportáis o supervisáis y funcionales cuando hablemos de jerarquías por favor reporto a Mariluz Mariluz desde el cariño me da igual qué puesto cuál de los puestos que ocupa Mariluz o cuál es el puesto al que tienes que reportar y supervisas ID de tres cuartos los funcionales y luego mecanismos de coordinación es este ejercicio es decir es un ejercicio creo que dejo de compartir bastante sencillo bastante sencillo en estructura pero en contenido no sencillo si lo tenéis clarinete os va a llevar poco tiempo si no lo tenéis clarinete o sea si no lo tenéis súper claro es un ejercicio que os va a ayudar es decir no busco el resultado perfecto no busco que me hagáis el perfil de el puesto perdón la descripción de puestos del puesto X perfecto ¿vale? simplemente es un ejercicio para vosotros ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿sí? ¿vale? los que ya lo tenéis y aparte está funcionando el puesto y os falta algún elemento os vale para revisarlo que no lo que resulta que lo tengo súper bien pero no lo tengo estructurado por ámbitos o por procesos aprovechar el ejercicio para hacerlo así oyes lo que antes traías es que no tengo la parte de mecanismos de coordinación vale pues ¿dónde estás o dónde dejas de estar? ¿se entiende? oyes es que resulta que este puesto le estamos llamando técnico de administración pero es que realmente cuando me lo pongo a definir coño es que no es un técnico es un responsable porque toma decisiones ¿se entiende? ¿sí? es decir es un proceso nuevamente es un trabajo de reflexión que es documentar un puesto ¿vale? insisto los que habéis hecho análisis de puestos invito a que seáis trazables y sobre el mismo puesto que habéis analizado trasvaséis trasvasar no significa copiar y pegarlo del análisis recordad el análisis es simplemente un input de información muy importante pero un input de información ¿se entiende? ¿vale? ¿sí? ¿alguna duda sobre la práctica? ¿y vamos cerrando? ¿no? ¿os parece complicado? ¿fácil? bueno muy bien pues me he pasado tres minutos no ocho o diez como he pasado otra vez con lo cual estoy mejor a continua maravilla pues nada os animo a que os pasaremos bueno como siempre pasaremos toda la documentación etc y hacerlo con cariño digo porque al final estos procesos de reflexión lo que a mí me da la experiencia es que siempre se nos quedan cosas pegadas que es de lo que se trata el aprendizaje se trata de hacer cosas diferentes si no simplemente nos queda ahí ¿no? y con el tiempo lo vamos perdiendo pues nada compañeros compañeras un placer un gusto espero que esta hora y media os haya sido provechosa os llevéis algún aprendizaje y algo nutritivo para vosotros y para vuestras organizaciones y creo que nos vemos en quince días y ya empezamos a hablar del mundo de los efectos perdona dentro de quince días pues por lo menos la gente de Sevilla creo que nos va a ver poco estamos en feria si no es que antes no me acuerdo con quien ah con Sara que hoy también es festivo Navarra es decir es que nos comentaba lo vemos yo por lo menos lo veo en diferido vale si los que no podáis mirarlo en diferido porque bueno es que tenemos un espacio muy temporal muy acotado una serie de requisitos si es que es muy complicado pero bueno viva la feria de abril o sea maravilla compañeros dejo de grabar cerramos y por favor salir de las salas porque si no se me queda todo colgando un abrazo muchas gracias adiós